¿Qué tenemos aquí? Parece que nos van a hacer, uh, carne de hamburguesa, pero probablemente nos vamos a servir carne molida ahorita. Sí, parece que van a hacer hamburguesas. Oh no, yo no puedo comer hamburguesas hoy. Es que tengo, tengo una posada y voy a comer tacos en la noche, entonces ahorita sí tengo que comer sano. A ver qué me sirve ahorita. Ok, es un día antes de Navidad. Perdón que no estoy volteando, es que estoy manejando también, pero es un día antes de Navidad. Es 23 y le tengo que ir a comprar un regalo a papá. Santiago le voy a comprar el de mi mamá, espero, pero yo lo voy a comprarlo a mi papá. Y venimos en camino aquí a San Diego a cruzar la frontera de un país para comprar un regalo. Suena bien loco. Sí, pero venimos aquí en el carro de mi hermano porque ya se lo enteraron. Estaba en el taller del carro, no sé por qué, pero ya venimos aquí en camino. Y de ahí creo que no sé si voy a entrenar ahorita o después porque no he desayunado y son las 11.56. Entonces no sé si esperarme a la comida ya o no, no sé qué hacer la neta, pero me estoy muriendo de hambre. Este, y me duele la cabeza. Me desvelé ayer y tomé poquito. Entonces como que me duele por la posada que hubo de mis amigos. Entonces como que sí me siento un poquito como que Roberto no se siente el 100, pero de todos modos vamos a entrenar. Nada más es cosa de qué le vamos a meter al cuerpo antes de entrenar. Ahorita los veo. Andamos aquí buscando ropa de ejercicio, pero no encontramos nada. No encuentro nada. Parece que esto tampoco. No encuentro nada, raza. Al parecer no encontramos nada, pero estoy viendo si hay otra tienda de bicicletas a la que podemos ir. A ver, a cuál puedo ir porque ya no aguanto mi olor de cabeza con mi hambre también. La madre. Voy a tener que comprar algo de comer ahorita. Ahorita los veo. Como ayer tomé, el día de hoy, no sé si se ve esta madre. El día de hoy le voy a dar algo para quemar calorías. Quiero sudar pero un chingo. Quiero sudar mis intestinos el día de hoy. Así que le voy a dar un workout yo creo que de hit de los que quemo como mil calorías. Se los voy a apuntar porque ya sé que nunca se los apunto y me disculpo por eso otra vez. Pero esta vez se los voy a apuntar, se los prometo. Y es que me siento bien lleno de la panza, no sé por qué. Siempre que tomo un día antes como que me lleno, pero fuera de lo normal. O sea, la comida me dura demasiado en el estómago. Se me hace bien raro. Pero pues ya, vamos a ver. Vámonos. La raza ya sabe que estoy crudo y tú también. Pero aquí andamos, wey. Aquí andamos un circuito, wey. Y ahorita estás descansando de más, wey. Dale, vámonos. Mucho descansito, wey. Nah, no breaks, no breaks. Yo te iba a pensar que eso hay più raro. Ah, pues ya. Bueno okay. Acceptable. ¿Eh? Acceptable. Es el tenis, el trainer, wey. El trainer. El trainer, el trainer. ¡Suscríbete! ¿Cómo nos decía, güey? Cheo, ¿este, güey? Sí. Quedamos por unas pisas, güey. ¿Y cómo es? El... No, no, no. Cheo, la caja de pisos yo solo, güey. Cheo, introdúcete al canal de YouTube. Él es Cheo, alias... No, él es... ¿Cómo te llamas, Cheo? Porque, güey, toda la vida te han dicho Cheo, cabrón. Es alias el Cheo. Pero él nos entrenaba a mí, Eduardo, antes. Ah, empezamos contigo. Y nos decía de que de la nada nos sentíamos tan mal en pierna, porque, pues, pierna tiendes a todas las sangres y todas las piernas y te empiezas a marear. Y nos decía, no, 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 jóvenes, cómense un gancito ahorita medio workout. Unos chocoroles, güey, a medio workout. Y ya acabamos la pinche rutina, güey. Bánchanos ahora. Let's go. Jamezotes, güey. Dos chocoroles últimamente ya están comiendo con el tamaño que traen. Güey, ¿comemos o qué? ¿Jalas? ¿No vas a comer? Ay, güey, a las tres. No te abas pendejo, güey. Cuando te dije, me dijiste que ya todas comí un poco. No te abas pendejo, güey. Dos tacos con pollo, aguacate y poquito queso. Y me gusta echarle mucho ketchup a veces o salsa tapatío, que me ha estado encantando con todos mis burritos de pollo. Ahorita, porque la verdad sí me estoy muriendo de hambre. Hay veces que no ceno, pero ahorita sí voy a cenar. Entonces me voy a devorar esto y ahorita lo veo. Es lunes. Ay, no. Nunca les ha pasado que... Como que... La garganta la siento como que me voy a enfermar peor, pero no sé si me voy a enfermar peor. O sea, puede que si hago ejercicio ahorita, me vaya mucho a pesar de lo que me puede ir. O puede que sube toda la enfermedad. No sé qué va a pasar, pero descansé ayer domingo y sábado por lo mismo que me dio calentura ayer en la noche cuando estaba durmiéndome. Y se me quitó durante todo el día de ayer y me confié. Y estoy como que... Como ya pasaron dos días que no hice ejercicio, como que no sé si sí debo de hacer o no debo de hacer. Pero me estoy volviendo loco. Yo más de dos días ya no puedo descansarme. O sea, mi cuerpo necesita hacer ejercicio. Y me toca pierna, por lo que es más esfuerzo. Entonces, sí estoy como que debería de o no debería de hacer. Nunca les ha pasado que... Ay, no. Siento como que poquita congestión a la garganta y los mocos. Mucho moco, mucho moco. No sé si es Omicron, no sé. Me voy a hacer la prueba hoy. Pero... Pues eso es lo que está pasando. Vamos a arriesgarnos a ver qué pasa. O puede ir muy bien o puede ir muy, pero muy mal. Ahorita vemos. Ese workout tomó más de lo que esperaba de mi cuerpo, de mi sistema inmunológico, de mi ser. Ahora, cualquier cosa me voy a tener que ir a inyectar. O sea, si es que sí me enfermo, como esperábamos. Porque digo, no estaba seguro. Pero ahorita estoy sintiendo como que no sé cómo me siento. Ahorita vamos a ver. Los mantengo al tanto. Si no, ahorita tengo unas noticias muy importantes para ustedes. Ahorita en unos 20 minutos los veo. Déjenme desayuno. Tomo agua. Regenero, recupero. Déjenme que me regrese la vida de Roberto a su alma. Porque ahorita está ahí volando por aquí en el gimnasio. Y ocupo recuperarla rápido que... Dios mío. Este día de piernas estuvo brutal, güey. Por la madre. Y te los veo. Ok. Noticia es que ya hemos comprado el boleto para Suiza. No sé por qué grité eso. Pero ya conseguimos el boleto para Suiza. Estoy muy emocionado. Pero lo compré ayer en la noche. Y parece que salimos el 17. 17 de enero. Entonces, todo muy bien. Todo excelente. Ya nos vamos. Tenemos que comprar ropa para Suiza. Porque dicen que se pone a 0 grados centígrados allá. Que de lo que yo sé es frísimo. Frísimo, frísimo, frísimo. Pero yo creo que esta semana o la siguiente. Porque ahorita me acaban de decir que a lo mejor puede ser que tenga. COVID no me he hecho la prueba. Pero me la voy a hacer. Me fui a inyectar. Según yo, pensando que era un dolorcito de cabeza. Y garganta y calentura. Hay un cóctel muy chingón. Pero... Y sí se me está quitando, la verdad. Pero hasta eso, pues también parece que era COVID. Entonces, no sé qué procede. Me voy a inyectar. Yo creo que me siento mucho mejor. Eso es lo que importa. Porque ese ejercicio no me sentía muy bien. Me fui a inyectar. Me siento mucho mejor. Y pues mañana no sé qué proceda. Si voy a hacer ejercicio o no. No tengo idea. Pero esa es la grande noticia. Que la verdad ya estoy muy emocionado. Ya confirmamos que nos vamos a ir en efecto. Ya tenemos el departamento. Ya tenemos el avión. Ya no nos falta nada. No nos falta nada más que ropa y ganas. Y la neta creo que no voy a comprar el dron. Me iba a comprar un dron. No les iba a decir. Pero quería un dron para poderlo volar. Y ver... O sea, para poder hacer unas tomas más chingonas. Pero no sé. Está muy caro. Y aparte... Ay, no. No sé, güey. No sé si ha sido la pena gastar ese tipo de dinero. Solo para esas ciertas tomas. Saben de que... No sé. Díganme qué opinan. Ay, no. Es que una vez que ya ves esas tomas y las... Con el edit. Con toda la edición completa. Se ve muy, muy chingón. Pero no sé. No sé. Posiblemente. Lo pensaremos. Díganme si quisieran ver ese tipo de tomas. Si quisieran que comprar el dron. Si les importa. Si la neta no. Si les gusta más que hable en cámara. O si les gustan esos edits así todos nostálgicos, dramáticos. Que los hacen llorar. A mí me encanta. Me encanta poder... Poder sacar una emoción de una persona por medio de un video. Eso se me hace... Wow. De que no sé. Me encanta. Verle la cara a una persona que está viendo a lo mejor un video mío. Y como que wow. De que le conmovió un tipo de emoción. Le generó una emoción. ¿Saben? Eso es como que... No sé. Pero... Opinión personal. También se puede hacer con palabras. Con actuación. O con cualquier otro tipo de... Cualquier otro tipo de cosa. Pero conmigo es edición. Y quiero actuar el siguiente año. Entonces eso es otra... Otra de mis metas que no les había platicado. Que quiero actuar. Pero ya estoy. Ese es otro tema por completo. Pero ya compramos el boleto. Y pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el video, Raza. Porque ya está larguísimo este video, según yo. Entonces, mi raza... Ay, se me olvidó decirles. El 8 de enero voy a presentar mi discurso de oratoria. Lo voy a grabar para subirlo aquí al canal para que lo vean. Pero nada más para mantenerlos al tanto de eso. Porque ya voy a presentar mi segundo discurso. Que como ya saben, llevo dos años ya en clases de oratoria. Que son clases que me ayudan a poder hablar mejor. A poder presentar en público. Cuando voy a... A poder hablar en público, perdón. A poder comunicarme de una mejor manera con personas. Es una clase muy, muy, muy padre. Que la verdad, cualquier persona la ayudaría en el poder desarrollarse como persona. Entonces, nada más también update de eso. Pero hasta aquí voy a dejar este video, Raza. Porque ya está larguísimo. Entonces, Raza. Nos vemos hasta la próxima.